Medio tiempo, 19 de julio de 2018, 9 y 54 Los Ángeles EFC de Carlos Vela se enfrentó en casa ante el Portland Timbers, en partido correspondiente a los cuartos de final del US Open Cup torneo que incluye a todos los clubes afiliados a la US Soccer. El encuentro celebrado en el Bank of California Stadium terminó con victoria de 3 a 2 para el conjunto angelino, donde el mexicano se hizo presente en los cartones para contribuir a la victoria. Al 33, David Guzmán puso el 1 a 0 para LAFC y 5 minutos después Carlos Vela amplió la ventaja con un disparo de zurda dentro del área. Pero la escuadra local no tuvo las cosas fáciles, pues antes de ir al descanso, el tico Julio Cascante marcó el descuento. Marco Ureña volvió a distanciar a Los Ángeles EFC a los 6 del complemento, sin embargo, un minuto después, Vitautas Andrius Kevy y Jus acercó al Portland Timbers, aunque esta vez ya no le alcanzó para igualar el marcador. De esta forma, la escuadra de Carlos Vela avanzó a las semifinales del torneo, el mexicano podría ser capitán en el juego de las estrellas de la MLS contra la Juventus para conseguirlo, tendrá que ser el mejor votado en los reyes de la Liga estadounidense, inclusive, por esa razón, la cuenta de Twitter de su equipo cambia su nombre temporalmente.